Y con el objetivo de combatir la violencia política, garantizar la democracia y la participación igualitaria de las mujeres, se presentó la campaña Violeta, Sí, Violencia, No. La iniciativa busca comprometer a las organizaciones políticas y entes de control para erradicar y prevenir la discriminación y violencia contra las líderes políticas. Según datos del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, en el Ecuador durante el 2022, más de 9.780 tweets o posteos en redes sociales, con contenido violento, condenatorio o hostigador, fueron publicados en contra de las mujeres de encargos de decisión, defensoras de derechos de la naturaleza, defensoras de los derechos humanos, periodistas y activistas políticas. Son amenazas, son agresiones físicas, incluso violencia psicológica, acoso sexual. La violencia política, explica la Coalición Nacional de Mujeres, impera en un modelo patriarcal de las organizaciones políticas, donde las prácticas de discriminación o menosprecio a las mujeres, les da relegado a puestos secundarios o sin protagonismo. Ante esta problemática, se ha planteado la campaña Violeta, Sí, Violencia, No, una iniciativa que busca comprometer a los entes de control y las organizaciones sociales, a suscribir una serie de acciones específicas, que garanticen el acceso a espacios justos e igualitarios para las mujeres. Y también incluye el desarrollo de un protocolo para atender, sancionar y erradicar las formas de violencia política a las mujeres que se cometen a la interna de las organizaciones. Claramente estipulado, cuáles son las acciones y los actos de violencia política, cuándo se cometen, cuál es el procedimiento que una organización política debe seguir, el debido proceso que se debe dar al denunciado. Expresan que si bien ya existiría la normativa que obligue a la participación equitativa para las mujeres, esta solo se estaría cumpliendo como una obligatoriedad, sin dar la importancia a las lideresas políticas. De 186 candidaturas para la prefectura, apenas 46 son mujeres, 1539 candidaturas de alcalde, mujeres 470, apenas un 30.5% de mujeres están en esta ley electoral buscando ser alcaldes. Como parte de esta campaña también se busca la firma de un compromiso con las organizaciones políticas para que estas junto a la coalición pongan en práctica protocolos que erradiquen la violencia política en sus internas y los procesos electorales.